Saludos, mi nombre es Carla Pérez y formo parte del equipo de promoción y relaciones públicas adscrito a la dirección y gestión de información del Instituto de Altos Estudios, doctora Arnoldo Gabaldón, y hoy tengo el privilegio de compartir con todos ustedes los resultados de los ganadores en las defensas de póster Trabajo de Investigación. Queremos dar nuestro más sincero reconocimiento a todos los participantes. Ha sido un honor tenerlos con nosotros. Sus trabajos han sido un gran aporte a la ciencia y a la investigación, mostrando compromiso y contribuyendo con el Sistema Público Nacional de Salud de nuestro país. Los animamos a seguir aportando con el crecer investigativo, a pesar de los tiempos difíciles en estos momentos de pandemia. Cabe destacar que las investigaciones son la base para la toma de decisiones actuales y futuras. Sin duda alguna, esta fue una jornada enriquecedora. Queremos agradecer al Comité Evaluador, quienes se vieron en algunos aprietos al momento de concluir el veredicto final, pero en base a la objetividad y al profesionalismo, obtuvimos los siguientes resultados. En tercer lugar, el ganador es COVID-19, ciencia y espiritualidad, el camino de regreso a casa. En segundo lugar, tenemos dos ganadores. El primero de ellos es domiciliación y simpatría de triatoma maculata y rovnius prolixus, riesgo para la transmisión de tritano soma cruzi en Anzuategui, Venezuela. El segundo ganador en este lugar es descripción morfológica y morfométrica de Alvacroteus turco. Y finalmente, nos compramos en anunciar que el primer lugar es para el trabajo de investigación titulado Infecciones por tripanosoma cruzi, tripanosoma rangeli y leishmania STP en humanos, animales y vectores de una zona endémica venezolana. Muchas gracias a todos y felicidades a nuestros ganadores. Desde el Ministerio de Puebla para la Salud, Vice-Ministerio de Salud de Gran, quiero enviarles un saludo revolucionario, patriota y chavista a todo el equipo de trabajo del Instituto Alto de Estudio Doctoral López Obrador y felicitarlos por su 27 Jornada Científica Estudiantil Diversidad en Tiempos de Pandemia, que con mística en el trabajo y profesionalismo han alcanzado los objetivos trazados a pesar del año difícil que hemos tenido. Felicidades por haber culminado satisfactoriamente esta semana, construyendo siempre el conocimiento en revolución. ¡Venceremos! Muy buenos días, hoy queremos dar gracias a todos ustedes por haber participado en nuestras vigésimas, séptimas Jornadas Científicas y el Simpósio Doctor Arnoldo Gabardón. Para nosotros fue un gran placer tenerlos a todos ustedes y por esta vía, que es la primera vez en nuestra historia, que nuestras jornadas científicas se dan por esa vía, que nos ha unido la herramienta de la Internet, que nos ha unido la herramienta telemática y eso para nosotros también es un hito marcado en la historia de nuestra institución. Gracias a todos nuestros ponentes por haber dado el 100% como lo hicieron, agradecidos con ustedes y agradecidos con el comité organizador y por supuesto con la gran familia IAE. Esperamos verlos el próximo año. Dios los bendiga. Muchísimas gracias. Desde la Dirección de Gestión Académica queremos agradecer su participación en las vigésimas séptimas Jornadas Científicas Doctor Arnoldo Gabardón. Es importante destacar que éstas han tenido un mayor soporte en las tecnologías de información y comunicación, las cuales nos permiten comunicarnos en tiempos síncronos y asíncronos para el fortalecimiento de la formación del talento humano del Sintema Público Nacional de Salud. Saludos. Quien les habla, Yuli Bejarano, directora de nuestra Dirección de Interacción Social del Instituto Arnoldo Gabaldón. Les damos las mil gracias a todos los participantes e invitados que nos acompañaron durante una jornada de compartir de conocimiento, de compartir de saberes con grandes temas, con temas que están en boda en esta situación que hoy en día nos incorporamos. Gracias a todos aquellos que nos siguieron por nuestras redes sociales y que compartieron con nosotros toda esta jornada científica Doctor Arnoldo Gabaldón. Les invitamos para los próximos encuentros, nuestras próximas jornadas, el año que viene, que van a estar llenas y van a ser tan, como uno dice, tan excelentes como la que hemos compartido durante una semana de jornadas científicas. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Es momento en que nos comprometamos a seguir con voluntad, con pasión, haciendo docencia, investigación e interacción social en busca de la mejora de calidad de vida de nuestra población. Para finalizar, quiero de manera personal agradecerles a nuestros distinguidos ponentes, a ustedes por supuesto, por su valiosa participación y al comité operativo que hicieron posible esta actividad. Es la primera vez que realizamos esta jornada de manera virtual y es importante recordar que quedarán dentro de nuestro canal de YouTube las ponencias que aquí se presentaron. Les invito a que nos continúen siguiendo en nuestras redes sociales, visiten nuestra página web y de corazón, gracias. Hasta pronto. Gracias.